Iniciamos con la candidata de Morena, la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Ella criticó al gobierno de Guanajuato, liderado por Diego Rodríguez. Lo acusó de no atender las necesidades de la población. Durante su podcast, Sheinbaum habló sobre la urgencia de cambiar el modelo de gobierno en Guanajuato, que ha estado bajo el control del PAN durante más de 20 años. Más tarde, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, estuvo en la reunión nacional de consejeros regionales 2024 de BBVA, México, donde compartió que planea integrar a Rogelio Ramírez de la O en su gabinete. Durante su intervención ante los banqueros mexicanos, aseguró que a pesar de sus diferencias, buscaría llegar a consensos para trabajar en conjunto gobierno federal y los banqueros de nuestro país. Escuchemos parte de lo que comentó durante este evento la candidata de Morena. Lo que quiero decirles aquí a todos ustedes, los consejeros de Bancomer, porque nos va a ir muy bien, le va a ir bien al país. Estamos en un momento muy bueno para México. Y lo importante, siempre lo digo, habrá cosas en las que no estemos de acuerdo. Y tampoco pasa nada, porque eso es la democracia, hay cosas en las que uno no está de acuerdo. Pero si ponemos las cosas en las que estamos de acuerdo, y esta visión que a mí me entusiasma mucho de inversión en el país, de una manera ordenada, planeada, no estoy hablando de regresar a un esquema de planeación, no, estoy hablando de que entre todos pongamos las vocaciones regionales que nos permitan potenciar no sólo la relocalización, sino el gran potencial que tiene México, desde sus científicos, no sé si saben, pero México es de los países que más ingenieros e ingenieras reciben en el mundo. Entonces, ese talento nacional y al mismo tiempo el potencial de la educación, nos va a ir muy bien en los próximos seis años. Yo estoy muy entusiasta y espero que podamos seguir trabajando juntos. Vamos a conocer a detalle lo que está haciendo Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México. Ella presentó su Plan Nacional de Salud en Guanajuato, en Celaya, para ser específicos. Xochitl Galvez expresó su deseo de trabajar con los gobernadores de Morena para consolidar un sistema nacional de salud que beneficie a la ciudadanía desde lo local hasta lo general. Criticó el modelo de salud actual por falta de medicinas, insumos y problemas en las instalaciones médicas hospitalarias, además de destacar la importancia de transparentar la compra de insumos médicos. También Xochitl Galvez elogió la decisión del gobernador de Guanajuato de no unirse al Insabi debido a los problemas que está generando. Así lo comentó. Así es que escuchamos también parte de lo que dijo la candidata Xochitl Galvez. Vamos a incrementar el número de escuelas de medicina, sobre todo en las zonas rurales, para que tengamos más médicos. Y vamos a fortalecer las becas de especialidad. Mangos que vamos a seguir trayendo médicos cubanos. En México, en México, lo que sobra es capacidad y talento. Y la traída de médicos cubanos solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario, porque ni crean que le pagan bien a los médicos cubanos. Quien se queda ese dinero son sus gobiernos. Bien, vamos a conocer a detalle lo que está haciendo el tercer candidato presidencial. Finalmente, Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, participó en el evento Actúa 2024 en el Tecnológico de Monterrey, donde enfrentó preguntas difíciles de los estudiantes sobre seguridad, justicia, justicia generacional, salud y relaciones en la política. Él habló sobre la necesidad de cambiar la estrategia en el despliegue militar por su falta de resultados en los últimos sexenios. No habló del último, sino de varios sexenios, generando cuestionamientos de los estudiantes. También se discutió sobre la justicia generacional y la migración, enfatizando la importancia de atender las necesidades de las poblaciones migrantes. Los alumnos del TEC solicitaron respuestas concretas, no evasivas, especialmente sobre eventos como el culiacanazo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el candidato de Movimiento Ciudadano. Los jóvenes pobres por fumar marihuana deberían estar persiguiendo delitos de alto impacto, como en El Salvador, extorsión, derecho de piso, secuestro, violencia, porque cuando hacemos, cuando criminalizamos que las jóvenes fumen marihuana, lo que estamos criminalizando es la pobreza. No van a detener ni a un adulto, ni a un joven en un restaurante o en un bar de San Pedro. Van a detener a jóvenes del Cerro de la Campana, van a detener a personas que no tienen acceso a medios de defensa, como el amparo, como la fianza, como la mordida, como la palanca, para tener su libertad. Por eso yo digo que hay que distinguir narcotráfico y crimen organizado y entrarle a los delitos de alto impacto, capacitar a los policías, ampliar sus posibilidades de investigación y generar un nuevo modelo de pacificación para el país. Bien, ahí tienes lo que hicieron, lo que comentaron los tres candidatos a la presidencia de la República. En resumen, ahora vamos a conocer a detalle lo que están haciendo los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Empezamos por la candidata de Morena, Clara Brugada. Ella afirmó que mujeres destacadas apoyan su proyecto. En un comunicado, la banderada de Morena y el PT y también del Partido Verde informó que personalidades como la senadora Susana Harp, la cantante Regina Orozco, Elí Gómez Alcorta, la exministra de las mujeres de Argentina, Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, en Ecuador, y Maribel Ramírez, la Pantera, campeona de boxeo, se han manifestado a favor de la candidata de Morena, que han elogiado sus proyectos y sus propuestas, como la iluminación de calles, los senderos seguros, entre otras propuestas. Por otro lado, el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de la coalición va por la Ciudad de México, Santiago Tawada. Él encabezó una conferencia de prensa al lado de aspirantes a las alcaldías para denunciar la violencia que han seguido sufriendo en esta campaña y la coacción del voto a través del reparto de agua. Santiago Tawada comentó que en prácticamente todas las alcaldías que visitó la semana pasada, el principal problema que escuchó fue la falta de agua y que les están condicionando el reparto a cambio de votar por Morena. Para que haya buen deporte al aire libre, necesitamos buen aire. Esto lo expuso el candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Salomón Chertoripsky al participar en el Fosfotlón organizado por su partido para que sus abanderados a diversos cargos públicos en la Ciudad de México se activaran físicamente mientras convivían con sus simpatizantes y todos los militantes del Partido Naranja.